Buenas noches a todas las personas que se unen hoy para escuchar este nuevo Twitter Space de Access Now. En esta ocasión, para poder hablar de un tema importantísimo, como es la intersección entre migración y tecnología. Concretamente, en lo que tiene que ver con la recolección y el intercambio internacional de datos biométricos de personas migrantes y otras personas en movimiento. Les saluda Ángela Alarcón, soy campaigner para América Latina y el Caribe en Access Now. Gracias por unirse. Como ya es habitual en estas conversaciones, antes de presentar a las y los especialistas que nos acompañan, y también para dar un poco de chance que se unen más personas, me voy a permitir hacer una breve introducción sobre el tema. En mayo de este año, más de 35 organizaciones de la sociedad civil le enviamos una carta a Amazon para solicitar que Amazon Web Services, o AWS, termine su acuerdo para albergar la base de datos biométrica que se conoce como HART, por sus siglas en inglés. El desarrollo de esta plataforma, HART, está a cargo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y además es impulsada con tecnología militar. Lo que ocurre es que las dimensiones y el alcance de HART la convierten en una herramienta particularmente preocupante por sus capacidades de vigilancia, porque permitiría conocer dónde se encuentran las personas migrantes registradas en el sistema, incluso antes de que lleguen a las fronteras, entre otras cosas. Pero bueno, más allá de HART, actualmente hay varias tecnologías y acuerdos entre estados que facilitan la compartición internacional de datos biométricos de personas migrantes. Y este hecho se agrava si consideramos que cuando dicha población se moviliza de manera irregular, pues muchas veces se encuentran en una situación vulnerable, donde no cuentan con una posibilidad real de decir, no, no quiero entregar mis datos si quieren continuar con su camino. Esta masiva recopilación de datos entonces representa una invasión a la privacidad y atenta contra los derechos humanos, además de que pone en riesgo a millones de inmigrantes que provienen de América Latina al facilitar la vigilancia y la deportación. Ahora sí, me complace presentar al grupo de profesionales que nos va a acompañar hoy para hablar sobre este tema. Se encuentran por acá Santiago Narváez, quien es investigador de la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D, basada en México. Nos va a acompañar también Jennifer Brody, quien es Mánager de Incidencia y Políticas Públicas en el equipo de Estados Unidos de Access Now. Aarón Lakowski, coordinador de investigación en Empower LLC. LLC, disculpen. Empower se enfoca en reducir la brecha de información estratégica entre la sociedad civil y las empresas. Antes de cederle la palabra a los colegas, quiero recordarles a los panelistas que esto es una conversación abierta. Entonces, siéntanse libres de abrir su micrófono en el momento que consideren oportuno. Y bueno, también es importante que nos alejemos de los términos tal vez más técnicos y nos mantengamos en un lenguaje accesible para las distintas audiencias que nos escuchen. Porque bueno, finalmente queremos que se lleven un mensaje útil y claro de esta conversación. Ahora sí, empecemos. Quisiera que iniciáramos introduciendo un poco algunos conceptos claves para esta discusión, como los datos biométricos. ¿Podrían, por favor, explicar brevemente qué son los datos biométricos y por qué son considerados datos sensibles? Gracias, Ángela. Yo puedo empezar. Hola a todos, soy Jennifer Brody de Access Now. Un gusto estar con todos ustedes hoy. Pues datos biométricos son datos, o sea, que revelan información súper íntima de la identidad de una persona y es algo único, ¿no? Y por eso, o sea, después de ser coleccionado, esa persona siempre es expuesta a vigilancia y eso puede producir daño que nunca, nunca, jamás se puede arreglar. Y es una gran amenaza a los derechos de, por ejemplo, gente que protestan en contra del gobierno o como que, sí, hacen algo grande, si me explico. Perfectamente, Jennifer, muchísimas gracias. No sé si Santiago o Aarón quisieran agregar algo. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme, antes que nada, y saludos a todos y a todos los que están por acá. Bueno, pues yo agregaría tal vez que son datos que surgen a partir de características de las personas que son únicas, que pueden ser características físicas como la huella digital, el iris, el rostro, pero también pueden ser características basadas en el comportamiento, como es la forma de caminar, inclusive como la forma que tenemos al teclear y al usar el mouse, pues también puede ser un rasgo biométrico, ¿no? Y pues estos rasgos cambian muy poco o no cambian en el tiempo. Entonces, pues a diferencia de un password, por ejemplo, una vez que son vulnerados, pues ya no puedes cambiarlo, ¿no? Ya no puedes, este, si alguien más como que toma poder de tus datos biométricos, pues ya tiene, digamos, esos datos que no vas a poder cambiar, ¿no? Gracias, Santiago. Por favor, Ero. Sí, nada más rápidamente agregaría que a veces se distinguen entre los, se distinguen entre los datos biométricos, que son más físicos, ¿no? Corporales, como mencionó Santiago, y los datos biográficos que pueden incluir o abarcar datos biométricos, pero también incluyen, pues datos que sí se pueden cambiar, ¿no? Bueno, fecha de, bueno, en algunos no, ¿no? Como fechas de nacimiento, por ejemplo, pero también direcciones físicas y ese tipo de cosas, ¿no? Historiales, criminales, esos son datos biométricos, pero no datos, digo, son datos biográficos, pero no biométricos, ¿no? Entonces, esa distinción a veces surge en los documentos que investigamos para este tipo de acuerdos entre gobiernos y empresas privadas. Gracias. Les agradezco mucho esta introducción porque nos va a ayudar a ir entendiendo poco a poco cómo este tipo de, la recolección masiva de este tipo de datos puede resultar peligrosa para la población migrante, en este caso. Yo mencionaba en la introducción que una de las tecnologías que más preocupa es el Homelad Advanced Recognition Technology, o HART, perdón. Quisiera que exploráramos un poquito qué es HART. No sé si podrían empezar contándonos esto y también quiénes lo impulsan y cómo funciona. Sí, sí, yo igual le puedo explicar rápidamente. Es una base de datos biométricos, como estabas mencionando, manejada por DHS, el Department of Homeland Security, ¿no?, Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, donde se ubican las agencias migratorias de Estados Unidos. Esas agencias ya manejan una base de datos biométricos, pero HART es una versión muy expandida, pues, que está en desarrollo, que va a vivir en la nube de Amazon, como ya mencionaste, y que va a expandir las categorías de datos biométricos, por ejemplo, para incluir ADN, reconocimiento facial, que ya existe en cierta medida en la base existente, huellas digitales, reconocimiento de voz. Entonces, va a haber casi 300 millones de personas, de perfiles únicos, incluidos en esta nueva versión. Y, pues, ya se utilizan esos datos para criminalizar a los migrantes. Entonces, es lo que va a permitir esta expansión de HART, digo, de IDENT, ¿no?, que es la versión actual. Y ahora se va a llamar HART. Entonces, de eso se trata. Ahí lo dejo por ahorita. No sé si Jennifer o Santiago quiera agregar algo. Sí, muchas gracias, Erin, por explicar. Vos sos el experto. Solo quería añadir que, o sea, algo que a mí me da mucho miedo, que es nuevo de HART, es lo de recoleccionar ADN. Y, o sea, a través de cómo coleccionar esa información, el gobierno estadounidense y otros gobiernos, ¿no?, y agencias no solo saben mucha información sobre vos, sino también sobre tu familia, como enfermedades, o sea, una historia, o sea, grandote de cosas súper, súper íntimas y personales. Así que eso es algo que a mí me da miedo. Yo me gustaría igual agregar algo. Pues bueno, esta base como que está pensada un poco en que sea como una ventanilla única, ¿no?, de identificación para el gobierno de Estados Unidos, pues la cual como que varias agencias de seguridad, de justicia, migratorias, entre otras, podrían tener como acceso para... Yo no sé si Ángela se fue, si ya está. No, por aquí estoy bien. Ah, ok, perdón. Quizás se me fue. No sé. No te preocupes. Bueno, entonces, como les decía, como que va a ser una ventanilla única para que varias autoridades en Estados Unidos tengan acceso a toda esta información de las personas y puedan, pues, también como tomar varias decisiones, ¿no?, que, pues, digo, tal vez me estoy adelantando, pero realmente no se conoce bien qué decisiones, como el alcance de estas decisiones a partir de estos datos, pero, pues, además de los datos biométricos, también está pensado que HAARC pueda ser expandida para incluir información, por ejemplo, sobre, o para ligar información a estos perfiles de información proveniente de redes sociales o también, inclusive, como opiniones de agentes de Estados Unidos sobre las personas, información biográfica que tiene que ver con, bueno, apodos, alias, rasgos físicos, como tatuajes, también información sobre procesos gubernamentales, como, pues, el historial criminal de las personas o si han solicitado visas o han, como tenido problemas, este, pues, con la autoridad, pues, sí, como que toda esta información en una, como fase más adelante, porque ahorita, pues, están como enfocándose justamente en como centralizar la información, en una fase como más adelante, pues, también preocupa mucho como que está planeado que a través de inteligencia artificial se puedan crear perfiles de las personas y también, pues, se puedan tomar decisiones sobre procesos gubernamentales, ¿no?, de las personas. Gracias a los tres por, por esta información que nos brindan. Yo creo que algo importante para entender un poco cómo funciona Heart es, por un lado, explicar los, qué son los sistemas interoperables, porque yo creo que esto es clave para poder entender el alcance tan grande que tiene esta plataforma y también quiénes tienen acceso a esta plataforma, quiénes la nutren. Si nos pudieran contar un poquito de esto, creo que sería bastante beneficioso. Bueno, igual yo puedo empezar. Pero, bueno, básicamente la intercambialidad, por ponerle una palabra, de Heart es uno de sus grandes peligros, ¿no?, justo porque permite el intercambio de datos, no nada más con otras agencias del gobierno federal de Estados Unidos, sino también gobiernos, pues, otros gobiernos, ¿no?, principalmente en este caso México, en cierta medida los gobiernos de Centroamérica y también los aliados internacionales más importantes de Estados Unidos, por ejemplo, la alianza de los cinco ojos entre Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, ¿no?, que son los gobiernos que van a tener más acceso a los datos que están en Heart. Claro, cada gobierno tiene que firmar un acuerdo específico, ¿no?, específico para para definir accesos y así, pero justo esto es un tema que hemos investigado ya durante varios años, porque todos esos acuerdos están sujetos a la transparencia, entonces ya tenemos cierta información para saber cómo va a operar ese intercambio de datos de forma internacional. para diferentes biométricos, es decir, para huellas, para reconocimiento facial y las imágenes que nutren esos sistemas para el reconocimiento facial, para el ADN, o sea, cada tecnología evidentemente requiere de mucho desarrollo, de mucho financiamiento y para su desarrollo técnico para permitir este tipo de intercambio, pero justo en el contexto de Centroamérica de Estados Unidos y México más bien, ya hay varios acuerdos que permiten este tipo de intercambios de, principalmente por el momento de huellas y hasta cierto punto de de imágenes para reconocimiento facial, pero ya varios gobiernos centroamericanos están desarrollando incluso con financiamiento de Estados Unidos sus propias bases de ADN todavía no están los acuerdos para que se comparta esa información directamente con Hart, pero pues eso es la idea o que en un futuro se pueda hacer y entonces justo es tan importante que estemos viendo este tema que tal vez pueda parecer un poco del futuro todavía, pero es muy importante que podamos anticipar qué es lo que están planeando para poder parar por lo menos en parte este intercambio de información tan íntima pero pues eso la interoperabilidad se refiere a la capacidad de compartir en términos técnicos y también legales todos estos datos de los que hemos estado hablando tanto internamente en Estados Unidos como internacionalmente gracias Aarón Jennifer, Santiago si quisieran agregar algo creo que Aaron dijo todo no tengo nada yo agregaría tal vez nada más que en este tema como de la interoperabilidad como que usualmente se piensa en interoperabilidad técnica nada más que es como los datos entre las distintas bases de datos se comunican y como puedes pues como cruzar estas bases de datos digamos que bueno en sí como que pues hay riesgos que surgen de esta interoperabilidad y en el caso de Hart como específicamente uno de los riesgos que Sociedad Civil ha apuntado es que al nutrirse como de diferentes como orígenes de datos como pueden ser bases de datos del FBI del Departamento de Estados Unidos pero también de policía local y federal y de gobiernos de otros países como México y como los que nombró este Aaron pues este como que es muy difícil que la información toda venga como con la misma calidad entonces esto produce muchos problemas para que para que la información sea certera y no haya errores en información es como toda un pues es una odisea desde el desde el punto de vista este técnico ¿no? entonces pero además como de esta interoperabilidad técnica que es pues mucho lo que lo que busca este proyecto también pues han habido personas que cuestionan la interoperabilidad cultural ¿no? por ejemplo pues cuando están compartiendo esta información con México hemos visto casos en los que la policía de la Customs Border Patrol la policía de la fronteriza de Estados Unidos ha compartido información con el gobierno de Estados de México sobre personas que pues son de interés ¿no? para el gobierno de Estados Unidos como como vimos en el año pasado se publicó una base de datos de esta agencia que mostraba pues a periodistas y activistas que habían estado trabajando en el tema de las caravanas migrantes y esta información se compartió con México para que estas personas fueran estuvieran sujetas digamos a vigilancia ¿no? en México además de en Estados Unidos y pues a partir de esto han habido activistas por ejemplo de la organización Sin Fronteras que han denunciado que han recibido pues han sido arrestadas en México de manera pues sin fundamentos pero no solo esto sino que también han recibido amenazas de muerte ¿no? entonces pues como que muchas veces estos sistemas son creados y y son como pensados a partir de prácticas pues en este caso del gobierno de Estados Unidos pero que el impacto de esta información y cómo se utilizan en otras partes del mundo como es en este caso en México pues tiene otros impactos que no se están considerando ¿no? por una parte es esto pero por otra parte también como esta interoperabilidad cultural tampoco está considerando definiciones ¿no? como esta base va a también a centralizar información sobre el historial criminal de las personas de otros países pues tampoco está considerando como las definiciones que en cada país se tienen sobre los delitos o en el caso de México tampoco se está considerando como el sesgo que hay y como el grave problema que hay de la criminalización de la pobreza ¿no? entonces estos estos sistemas van a reproducir este tipo de pues de discriminaciones este tipo de opresiones ¿no? Te agradezco mucho Santiago porque además esto nos ayuda a introducir otro tema que probablemente sea el que más nos interesa de esta conversación que es son las implicaciones de esta tecnología ¿cuáles son los peligros de HART para la población migrante? y quisiera que por favor ustedes se explayan en esta parte sobre cuáles son los riesgos para la población Gracias Ángela yo puedo empezar y un montón de disculpas Santiago no sé por qué pero yo no te puedo escuchar en mi en mi celular así que lo siento por haberte interrumpido para empezar el riesgo de vigilancia masiva ¿no? con la o sea si un si un gobierno tan problemático como Estados Unidos tiene demasiada demasiada información personal sobre gente ya marginalizada ya vulnerable o sea representa o sea muchos riesgos también o sea es parecido ¿no? discriminación para mucha gente inmigrante en Estados Unidos especialmente o sea gente que viene como refugiados ¿no? además hay muchos riesgos de protección de datos ¿no? o sea no hay consentimiento cuando alguien da información a ese sistema también los datos no necesariamente son correctos a veces o sea la agencia como asume cosas y utiliza o sea Department of Homeland Security utiliza una empresa que se llama Clearview AI no sé si ustedes conocen que tiene un montón de problemas de la recopilación de datos o sea ejemplos de racismo y tengo una lista muy grande Hart va a mantener los datos por lo menos 75 años o sea algo inaceptable y o sea Erin ya habló sobre eso un poco que los datos pueden ser compartidos con o sea un montón de agencias diferentes en Estados Unidos gobiernos en Latinoamérica también UNHCR una agencia de la ONU está involucrado también y o sea si alguien sufre no sé algo malo que pasa después de que un actor mal consigue sus datos no no hay manera de como hablar con la agencia de Estados Unidos de Estados Unidos para decir vea o sea yo he sufrido eso y necesito que alguien me ayuda o sea no no existe ese proceso para nada sí no sé si alguien más quiere añadir sí algo fundamental creo es que el propósito de el propósito de dejar básicamente es vigilar a las personas de todas las formas posibles en su vida diaria sea en línea con reconocimiento facial con esta tecnología que mencionó Jen de Clearview AI que es una empresa que rastrea fotos de medios sociales y de todo el internet de las personas para poder ubicar mediante por ejemplo un perfil de Facebook a alguien esto obviamente presenta riesgos para personas que no estén tal vez registradas con las agencias del gobierno federal personas indocumentadas pero que puedan ser localizadas en línea por su cara por fotos de su cara literalmente o que puedan ser rastreados por ejemplo utilizando sus direcciones de sus casas que se obtienen mediante empresas que venden esa información de las facturas por ejemplo de la luz que llegan a las casas de las personas que de ahí esas empresas pueden vender esa información al gobierno federal lo hacen y esa información se incluye en bases de datos como HART entonces la idea es vigilancia total y esto implica un gran riesgo obviamente para personas que son criminalizadas por las autoridades migratorias en Estados Unidos otra cosa muy fundamental aquí creo es otra vez el intercambio de datos porque justo uno de los propósitos de esta vigilancia es poder utilizar HART y otras tecnologías para vigilar a las personas incluso antes de que lleguen a Estados Unidos el mismo día como un ejemplo que es muy ilustrativo el mismo día que DHS esta agencia de Estados Unidos que alberga las autoridades migratorias asignó un contrato multimillonario a la empresa privada que iba a desarrollar el sistema de HART el mismo día también otra agencia federal de Estados Unidos firmó un acuerdo con una empresa privada igual con el departamento de Estado de Estados Unidos pero en México es decir en su oficina en la ciudad de México un contrato para desarrollar un sistema para la recopilación masiva de datos biométricos principalmente huellas para empezar de todas las personas que las autoridades migratorias de México creyeran en sus propias palabras ser nacionales de terceros países en muchos casos por supuesto esto quiere decir personas de Centroamérica pasando por México en la mayoría de los casos hacia Estados Unidos y al mismo tiempo México y Estados Unidos firmaron una serie de acuerdos bilaterales para permitir el intercambio en masa de estos datos biométricos principalmente huellas dactilares para empezar entonces es decir mientras Hart se está desarrollando al mismo tiempo y no por casualidad se está desarrollando toda una infraestructura en México para que el gobierno mexicano le pase literalmente todos los datos biométricos que recopila la migración de México de personas de Centroamérica directamente a ICE a CBP a estas agencias de Estados Unidos y todo mediante sistemas del sector privado y entonces pues eso es el propósito fundamental creo de Hart es la vigilancia expandida de todas las formas posibles para criminalizar a las poblaciones tanto en Estados Unidos como en México como incluso en Centroamérica ahora con el desarrollo de estas bases de datos de ARDN por ejemplo Yo también me gustaría agregar algo bueno tal vez decir que el simple hecho de que existan estas bases de datos inclusive si no se utilizaran para temas de vigilancia o de pues perfilamiento racial o discriminación como se espera que se pueda utilizar esta base como el simple hecho de que existan esta centralización de datos es pues muy preocupante porque en caso de que de que esta información este pues se vulnere pues la la identidad de estas personas pues quedaría descubierto y su privacidad sería muy afectada ¿no? y también está el hecho de que pues toda esta información puede caer en o puede ser utilizada para otros fines para los que principalmente se fue se recabó ¿no? o puede ser utilizada por otros agentes ¿no? tal vez pues bueno tenemos el caso de Afganistán que se construyó una enorme base de datos biométricos para identificar a la población que fue pues hecha durante la ocupación de Estados Unidos allá y pues recientemente cayó en manos talibanes y pues se ha estado utilizando esta información para perseguir identificar a disidentes a sociedad civil entonces es como otro de los ejemplos pues preocupantes de de cómo esta información puede ser utilizada con fines pues muy perversos ¿no? también pues en el tema de migrantes tal cual y que está como un poco relacionado también al tema de interoperabilidad que les contaba antes pues es muy preocupante que toda esta información llegue a caer en manos del crimen organizado ¿no? pues en México y en otros países de la región pues la división entre el gobierno y el crimen organizado como que muchas veces es difusa hay muchos casos de corrupción inclusive de agentes de migración han habido muchos casos en los que se ha encontrado que se encuentran coludidos con el crimen organizado y pues hay que recordar que lamentablemente el fenómeno migratorio en la región también representa una industria para el crimen organizado ¿no? entonces el hecho de que se pueda vigilar y se pueda conocer la localización de las personas migrantes y que se pueda conocer datos de estas personas y que a partir del ADN de estas personas también se puede identificar a sus familias pues es sumamente preocupante en el contexto de Centroamérica y de bueno de Latinoamérica en general porque hay que recordar que muchas de las personas que están migrando de estos países hacia Estados Unidos lo hacen por cuestiones de seguridad muchas veces están siendo perseguidas por el crimen organizado o por sus gobiernos y el hecho de que esta información se vaya a compartir con los gobiernos pues es muy preocupante porque quiere decir que estas personas van a poder ser vigiladas por justo las personas de las que están huyendo de sus países y que no solo las personas sino sus familias también pueden ser vigiladas a partir de estas bases de datos entonces también como que agregaría eso un poco para el contexto latinoamericano gracias les agradezco mucho a los tres la verdad es que el alcance el alcance dañino de esta tecnología es bastante amplio de hecho no dudo que se nos queden cosas por fuera me hicieron recordar mientras hablaban perdón que de hecho existe un documento un impacto una evaluación de impacto a la privacidad hecho por el propio departamento de seguridad nacional de eeuu y ahí mismo ellos mientras hacen la evaluación confirman que hay muchos riesgos y que muchos de esos riesgos no han sido mitigados según las propias palabras de ellos y otros pues que han sido parcialmente mitigados entonces a ver pues que claramente no es como que hay un desconocimiento en ningún caso por parte de de los creadores de esta tecnología yo quisiera que avanzaremos un poco también para ver cómo es que este tipo de intercambio es viable entre estados porque para que esto ocurra tienen que existir acuerdos que lo avalen Aarón ya se refirió brevemente a este tema pero no sé si ustedes podrían ampliar un poco qué tipos de acuerdos existen que están permitiendo el intercambio de datos biométricos entre estados y si quisieran también referirse a las organizaciones humanitarias bueno puedo yo hablar un poco del caso mexicano pues bueno en México la política migratoria ha ido como implementando diferentes medidas de vigilancia a través de eso de las tecnologías principalmente por pues por la donación de estos equipos y el entrenamiento que ha recibido a partir de por ejemplo la iniciativa Mérida de parte de Estados Unidos del apoyo de Estados Unidos y pues hay como una historia que pues ya es un poco larga como desde el 2011 se empezaron a introducir escáneres biométricos para pues tomar datos de personas detenidas en México que iban migrando hacia Estados Unidos y a partir de esto como que ha habido un pues un interés de parte de Estados Unidos y del gobierno mexicano de crear una infraestructura que pueda pues crear una red en la que toda esta información se comparta de manera directamente o sea digamos que que Hart viene como a ampliar esto y a y a como pues hacerlo como más interoperable y a introducir como otro tipo de información pero este es como un esfuerzo que se ha venido dando desde hace algunas décadas en México pues al parecer todavía no bueno en 2014 todavía no se había logrado crear como una red que comunicara como toda esta información y fue a partir de 2017 que nuevamente el gobierno de Estados Unidos sacó una convocatoria para crear para un proyecto que se llama Digitus que se enfocó en crear una red que justamente comunique pues todos estos puntos en los que se toman información biométrica de migrantes que puede suceder en estaciones migratorias y también puntos de internacional país y y y linkear o comunicar esta información de manera directa a las bases de datos de de Estados Unidos ¿no? para ello han habido como varios varios acuerdos casi todos están enmarcados bueno todos están enmarcados como en temas de lucha contra el crimen organizado este cuestiones también de la guerra contra contra el narcotráfico puntualmente y han habido acuerdos en 2010 hubo uno este entre entre Francisco Blake de Segov y Janet Napolitano por ejemplo de la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos pero han habido después de eso en 2013 hubo otro en 2017 hubo otro y bueno más recientemente el acto el Bicentennial Act que es como viene a sustituir un poco o actualizar este más bien el el plan Mérida pues también habla como de la importancia que hay en en el compartir esta información ¿no? entonces pues como que podemos ver como que históricamente este tema ha sido como una prioridad para Estados Unidos y como ha sido a través como de la narrativa de la lucha contra el narcotráfico de la lucha contra el crimen organizado que se ha desarrollado ¿no? pero estamos viendo que pues realmente se está utilizando como para evitar que personas puedan llegar a la frontera de Estados Unidos y puedan pedir asilo ¿no? como que se está utilizando para criminalizar tanto a migrantes pero también como activistas que están apoyando a personas migrantes y pues aparte de o sea aparte de México en otros países no nada más en la región sino en otras partes del mundo pero ha habido más énfasis en Guatemala Honduras el Salvador sobre este tema desde el gobierno de Estados Unidos están impulsando acuerdos de intercambio de datos biométricos biometric data sharing partnerships que permiten pues justo esto ¿no? lo que estamos mencionando y toman formas distintas en diferentes países ¿no? el acuerdo en México es muy particular como estaba explicando Santiago ¿no? sobre todo porque México es común también un país de tránsito para migrantes hacia Estados Unidos entonces esos acuerdos tienen ciertas características pero se está desarrollando toda la infraestructura legal necesaria para que los gobiernos de otros países también puedan entregar sus datos biométricos a Estados Unidos ahí lo interesante a veces hay como términos desiguales digamos entre países ¿no? por supuesto que Estados Unidos tiene la intención de tener acceso a los datos almacenados por otros países y poder agregar esos datos biométricos a sus propios sistemas como HART ¿no? y estos acuerdos son un poco ambiguos a veces en cuanto al tipo a los tipos de datos que se pueden compartir bajo sus términos las huellas casi siempre son como el primer tipo de biometría que se comparte simplemente porque la mayoría de los países pues ya tienen grandes bases de las huellas de sus poblaciones ¿no? pero cada vez más el reconocimiento facial como ya mencioné está formando parte de este tipo de intercambio de datos y pues ya será seguido por otros ¿no? pero esos acuerdos ya existen en El Salvador Honduras Guatemala si no me equivoco y también hay otros acuerdos más específicos por ejemplo a los historiales criminales por ejemplo ¿no? si alguien tiene un historial criminal en uno de esos países o en Estados Unidos eso ya permite un intercambio mucho más amplio de información sobre esa persona entre países pero en el impulso constante hacia un mayor intercambio es el problema aquí porque a fin de cuentas hay un riesgo general para la población cualquier persona que tenga datos personales dentro de estas bases obviamente como ya hemos mencionado varias veces pero también esta información a fin de cuentas se utiliza para criminalizar a ciertas personas sobre todo dentro de Estados Unidos en el caso de Hart porque no es algo abstracto o sea los riesgos aquí no nada más son de filtraciones accidentales de equivocaciones de identificación de personas o sea esta información se utiliza muy intencionalmente para localizar detener y deportar a personas indocumentadas en Estados Unidos la base o sea el antecedente la base que existía antes de Hart fue construida justo para que policía local y estatal policías locales y estatales en Estados Unidos pudieran compartir en masa las huellas dactilares de las personas con autoridades migratorias entonces es decir la razón de ser de Hart es perseguir a ciertas personas que ya están en la mira de la migra básicamente entonces el constante la constante expansión de la capacidad que estos agentes tienen para cumplir esa misión es un gran peligro Gracias Aarón antes de continuar no sé si vos querés agregar algo No gracias a mí me gustaría agregar algo nada más rápido por favor bueno pues sí como que digo estábamos hablando de que existen todos estos acuerdos pero pues la verdad es que estos acuerdos no son públicos y bueno nosotros hemos solicitado varias veces estos acuerdos y nos los han negado por seguridad nacional en algunos casos y en otros casos nos han dicho que o que no existen o que no tienen como los textos de los acuerdos lo cual es pues muy preocupante no porque ni siquiera como que hay este un interés de las autoridades para ocultar cómo se utilizan estas tecnologías y pues de manera consecuente para ocultar cómo cómo es que se ejerce violencia a través de estas tecnologías no entonces pues nada más quería agregar eso gracias Santiago si sin duda la opacidad de los acuerdos es algo que es parte del problema también porque no podemos terminar de conocer cómo funciona esto porque no tenemos la información porque no quieren dar la información de hecho en algún momento hablando con con colegas de distintas organizaciones mencionaban justamente que como los pedidos de acceso a información pública han sido tan efectivos en el pasado pues ahora algunas agencias son un poco más reticentes a entregarlos porque bueno saben que ahí puede haber información que sirva para la rendición de cuentas para exigir la rendición de cuentas verdad Aaron rescato mucho la parte que dices que los problemas de los riesgos a la privacidad no son únicamente buenos que puede haber una filtración no no son desde la desde la propia intención de la creación de la herramienta existe un riesgo a la privacidad y yo creo que eso es algo importante tener en cuenta en este caso venimos hablando de los acuerdos que existen verdad la otra gran parte son las tecnologías porque a ver Heart verdad ya hemos dicho es de las más grandes o promete ser de las más grandes pero todavía no está implementado pero sí hay muchas otras tecnologías que ya están siendo implementadas ya están desde hace años recopilando datos biométricos de personas migrantes más allá de Heart ya algunos de ustedes han mencionado algunas hablaron de Digitus hablaron de Ident no sé si podrían ampliar un poco qué otras tecnologías se están utilizando actualmente para este tipo de recolección pues algo que nada más para recalcar esta tecnología de Clearview AI es una tecnología que es peligrosísima lo que hace es scrapea rastrear todas las imágenes que existen en el internet público y los los juntan en una base donde y tienen su propia tecnología de reconocimiento facial para relacionar todas esas imágenes entonces esta empresa que por cierto fue fundada por como decirlo personas de extrema derecha racistas en Estados Unidos digo con y lo digo porque se ha reportado en detalle que tienen toda una historia con movimientos de supremacía blanca en Estados Unidos su modelo de negocio se basó en vender esta información al gobierno federal a agencias como ICE como el Departamento de Justicia para que esos para que el gobierno federal pudiera localizar a las personas estén en donde estén mediante el internet en Estados Unidos ICE tiene un acuerdo activo con esta empresa todavía independientemente de Hart y lo utilizan para esos fines otras tecnologías de empresas privadas que tienen contratos con ICE contemplan tecnologías para localizar físicamente a las personas mediante sus teléfonos es decir la ubicación física de las aplicaciones que se puede leer digamos mediante las aplicaciones que tienen descargadas en sus teléfonos esto la patrulla fronteriza tiene esta tecnología para localizar a las personas en la región fronteriza también mucha bueno hay otras tecnologías que más bien son sistemas para desarrollar casos en contra de personas emigrantes en Estados Unidos de parte de ICE y de CBP estos sistemas bueno han sido desarrollados por muchas empresas pero una en particular es una empresa que se llama Palantir también hemos investigado muchísimo a esa empresa que igual fue fundada por alguien que ahora es una figura muy importante en el partido republicano de Estados Unidos con cara a las próximas elecciones un aliado de Donald Trump y esta empresa que Palantir que es de análisis de datos permite que ICE incorpore toda la información personal que tiene sobre las personas que tienen sus miras en Estados Unidos y permite que relacionen esa información de forma que puedan mejor organizar sus redadas laborales por ejemplo o redadas individuales en las casas de las personas y pues esa esos sistemas desarrollados por Palantir así que no voy a mencionar nombres para no estar hablando de muchas cosas al mismo tiempo pero esos sistemas están igual que Hart albergados en línea por Amazon Web Services que viene siendo pues una empresa muy importante en esta red de la migra de Estados Unidos gracias Aaron Jane Santiago no sé si quisieran agregar yo estoy esperando la última pregunta vamos allá entonces bueno esto de hecho se relaciona un poco con con lo que mencionaba ahora Aaron de del alcance de otras tecnologías que están siendo implementadas y cómo han sido implementadas verdad pero creo que igual podemos extendernos un poquito más que es la parte de conocer las otras situaciones de vigilancia y violaciones a los derechos humanos hacia las personas migrantes en contextos digitales entonces me interesaría que habláramos un poquito del récord de vigilancia de personas migrantes en Estados Unidos más allá de no sé si quisieran extenderse en eso de nuevo yo sé que Aaron ya mencionó algunas cosas creo que un trabajo muy interesante reciente es el que hizo ACLU en relación al rastreo a la posibilidad de conocer la locación de las personas migrantes a partir de la compra de datos de aplicaciones que eran de uso común por parte de esta población y bueno un poco como que se liberaban de o se pretendía liberar de la responsabilidad porque cada usuario se supone que da su consentimiento cuando usa las aplicaciones pero ciertamente hay algunas políticas de privacidad abusivas pero bueno quisiera eso abrir un poco el panel para hablar un poco en general del récord de vigilancia de personas migrantes sí gracias yo puedo comentar un poquito sobre eso o sea para empezar sabemos que Department of Homeland Security vigila un montón las redes sociales de la gente migrante o sea muchas organizaciones como Brennan Center for Justice han hecho investigaciones acerca de ese tema y yo puedo hablar gracias gracias hacia el final te perdimos un poquito por aquello de que quieras chequear la conexión pero te agradezco mucho que compartas esto porque a veces tal vez podemos imaginarnos bueno que esto pasa no sé en las grandes caravanas de migrantes o solamente a cierto tipo de población y aunque sin duda hay población vulnerable que la tiene peor es una práctica bastante extendida de verdad este tipo de recolección invasiva de datos personales entonces creo que lo que nos compartes lo ejemplifican muy bien Santiago Aarón si quisieran agregar pues un enfoque de la campaña No Tech for Ice donde colaboramos como investigadores investigadoras desde Empower en Estados Unidos un enfoque reciente ha sido un grupo de empresas que se denominan data brokers en inglés la verdad no sé cuál sería la traducción exactamente pero son empresas que se dedican a la compra y venta de datos personales de todo tipo tanto de fuentes públicas de gobiernos locales municipales del gobierno federal y de fuentes comerciales ¿no? de desde empresas de telefonía a empresas de de luz tanto públicas como privadas sistemas municipales de agua ¿no? o sea cada fuente que exista en Estados Unidos y donde se puedan comprar datos personales esa información se compra y se vende muchísimo más de lo que te imaginarías si no te has adentrado mucho en el tema y es algo que cada vez más la migra en Estados Unidos está utilizando mediante contratos particulares como la base como la materia prima de todos estos sistemas ¿no? entonces los datos biométricos digamos se pueden considerar como como otro en sumo pero pero uno de muchos de esta información personal que se compra y por parte de gobiernos y se utiliza para perseguir y detener a las personas es algo que no hemos visto al mismo grado en México por lo menos simplemente porque estas mismas empresas no tienen el mismo alcance fuera de Estados Unidos el mismo acceso a toda esa información personal pero no me sorprendería en lo más mínimo que que pues empezaran a expandir sus negocios hacia hacia otros países pero entonces pero estas empresas que son muy grandes cotizan en bolsa de las bolsas de Londres de Nueva York en algunos en algunos casos son como un eje fundamental de esta problemática del intercambio de datos porque pues si proveen la materia prima digamos de toda esa información personal más allá de de lo que estamos platicando ahorita de de datos biométricos recopilados por agentes migratorias o sea esos mismos agentes tienen datos de todos lados por decirlo así Sí gracias por mencionar los data brokers Aaron y también quería mencionar hablando de eso yo trabajo para que en Estados Unidos tengamos una ley federal de protección de datos y no tenemos así que si o sea la industria de data brokers son bien datos de Estados Unidos o sea te perdimos un poco ¿estoy ahora? Sí ahí te escuchamos no o sea el sistema de surveillance capitalism no vigilancia de capitalismo o sea todo eso nació acá así que es como sí estamos en problemas gracias gracias sí bueno como mencionaban aunque nuestro enfoque de hoy son los datos biométricos porque son datos sensibles parte del valor de estas plataformas es que agregan muchos tipos de datos en un mismo lugar ¿verdad? y cuando terminas consiguiendo tanta información de una persona termines teniendo un perfil tan completo bueno puedes tomar muchas decisiones respecto a esa persona ya para ir cerrando este espacio bueno de hecho esto va de la mano a lo que nos comentan en redes sociales que ponen bueno todo esto es horrible que están haciendo las organizaciones de derechos humanos para detener esto y en esa línea yo quisiera que reflexionáramos un poco acerca de las mal llamadas fronteras inteligentes despidiéndonos con una nota un poco más esperanzadora ojalá sobre qué pueda hacer la sociedad civil al respecto de lo que está ocurriendo bueno pues yo yo creo que algo de lo principal que puede hacer la sociedad civil es lo que se está haciendo aquí un poco pues denunciar esto y como socializar esta información que muchas veces pues como ya dijimos es información que está como muy oculta entonces también como que es necesario pues obtener esta información y hacerla pública y que más gente conozca esto para ir problematizando este tipo de prácticas y pues realmente que suban los costos políticos para que las personas que están desarrollando estos sistemas en los gobiernos las que lo están utilizando pues se la piensen que también el tema de la opacidad pues también es como algo que permite que los abusos se sigan cometiendo y que inclusive pues las personas que son afectadas directamente por este tipo de sistemas no ni siquiera se enteren cómo es que estos sistemas están mediando y que tampoco puedan hacer algo para buscar una reparación del daño y pues evitar estos abusos entonces yo creo que lo principal y lo primero es como justamente pues hacer pública la información sobre estos sistemas eso sería como algo principal y también diría que pues nosotros desde Empower como ya mencioné participamos en una campaña que se llama no tech for ice punto com ahí está todo en inglés y español en línea y es una campaña liderada por organizaciones como mi gente como just futures law immigrant defense project en estados unidos pero obviamente con un enfoque internacional y hay diferentes blancos de la campaña digamos como el propio gobierno pero también el sector privado también las empresas privadas porque hay distintas formas de denunciar a esas empresas para que dejen de colaborar con la migra el nombre de la campaña lo dice no tech for ice la idea es hay muchísimos problemas con la migra y con toda su misión y su existencia incluso en estados unidos pero el hecho de que el sector privado voluntariamente y por con fines de lucro colabore con la migra es una parte fundamental de este problema que estamos viendo de este crecimiento descontrolado de la vigilancia en la sociedad entonces chequen ese sitio esa campaña está en todas las redes también y este pues obviamente también aquí los que estamos aquí nuestras organizaciones aquí en en América Latina también estamos contribuyendo a creo a expandir como decía Santiago el conocimiento local de esta problemática que se está haciendo cada vez más internacionalizado por la misma migración de estados unidos sí totalmente de acuerdo y solo para terminar creo que siempre como ustedes ya saben hay que como seguir la plata los fondos y por eso decidimos con Just Features La Immigrant Defense Project y otros escribir a Amazon Web Services que está apoyando el Heart Biometric Database o sea para que ellos paren con esos planes y intentamos como presionar a los fundadores para que ellos sepan y entiendan o sea que esta situación es demasiado grave para seguir con ojos cerrados Les agradezco mucho de verdad por toda esta información brindada con esto vamos a dar por finalizado el Twitter Space de hoy de mi lado agradecerle a los panelistas que se sumaron a Santiago a Jen a Aaron y mil gracias también por sacar el tiempo para compartir este conocimiento a las personas que nos escuchen si se encuentran en América Latina y si son parte de una organización o cercanos a una organización que trabaja en migración en derechos digitales en transparencia o en otros temas cercanos y les gustaría crear sinergias para trabajar en torno a las amenazas digitales que se enfrentan las personas migrantes les invito a ponerse en contacto con el equipo de Latinoamérica de Accesnado y con las otras organizaciones presentes gracias gracias de verdad por escuchar y buenas noches gracias